Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después al baile Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza Un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave suavecito Si me despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito a pasito Suave suavecito Muchacha Nos vamos pegando Nosotros en Canarias Quiero provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Cuanto corto Le queda bien Combinado con su lipstick Color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila Están los dioses La quieren ver Ya no perderé Más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina Está llena de vida Sube las dos manos Daré pa' arriba Donde están las solteras Y la que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Me gustó Me gustó Me gustó La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento Baby, I'm sorry La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento I'm at the door I'm at the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done D futuro Yeah, man, it hurt so bad By bad Why do you hurt so bad Why do you hurt so bad So bad I like to hurt so bad Why do you hurt so bad Canadá It's JB, you know me, in that five away, yeah that's Snoopy J-A-Y-B, L-E-A Music, L-E-A Music Studio J-A-Y-B, 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 L-E-A Music Studio No me conformo, aunque lo hagamos y te vayas como el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un hombre, pero me arrepiento. Pero solo te tengo por momento. Lo que haces que yo me pida de todo, y me abrazas, y me besas. Siempre que yo me paso del tramo, eres tú que no llega a mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieres de mí. D.J. Ale. Vamos y ya tú sabes. Eres me casi ni sale, la atracción o el amor. Tiene par de mitades, pero no quiere relación. Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión. Pero yo amo son viva que se olvide y quita su canción. Y baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, 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 baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Me gusta cómo te ves. Moviéndote así. Me gusta demasiado que me tienes deseándote. Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote. Y por la mano agarrándote. Y conmigo tú te vas. Oye, tú me tienes el ojo cuando te veo en la calle y yo me desenfoco. Si tú me dejas solito ya me quedo roto. Y te ruego que vuelvas por favor. Oye, tú me tienes el ojo cuando te veo en la calle y yo me desenfoco. Si tú me dejas solito ya me quedo roto. Y te ruego que vuelvas por favor. Así que. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. No, 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 no. Si yo no sé, ya sabré quién soy. Y nadie más cantando desde el corazón. Otra canción, otra canción. Si quiero bailar lo que la música no pare. Eh, eh, eh. Baila, baila, baila. Yo, luna. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Ella casi ni sale, la atracción o el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. Donde va, sobresale. En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamo a su amiga que se olvide que está su canción. Y baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo me encontré Tu mal, mi mal, de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le queteas, tú eres un cabullo Y me gusta, lento y contento Tala, tal viento Lento y contento Tala, tal viento Te envía pa' bajar la sequía Porque vos mali, uno trajo en sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, la cuchón de coquitos Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le queteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le queteas, tú eres un cabullo Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le queteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le queteas, invita esta duda Después de la Isla del Canto Far, mi camera, fuero en el Caribe Uyini Noriega, huy 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 Red 808, Shadow Tower Huernondeo, a Huxtap因为 Que vea, no te guste, nada te guste Si me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro, que lejos te notas, que mi flow es caro Que con nadie me comparo, yo le llevo y normal Me miran raro, pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo, no sé que soy caro Yo también soy caro, antes no me decías, estás frutaro Esos tempos se acabaron, yo soy como Durán Yo la cojo y bajo al lado, como si fuera un disparo La arregla yo la rompo y la reparo Yo sé que ese culo es caro, lo mismo veo amor Que me voy a dar, vos también me gustaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo que jodio manía Por por lo tanto y no tomando tu panía Hasta que no te pulmonía Y atrevense a una por qué no contesté Sari, no quiero hablar con usted No tengo la puerta donde en el barrio Por eso cuando dejo la máquina del barrio Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Uno de qué yo soy caro De la otra nota de mi proletaro De contrario me comparo Yo le llego y normal sé que miran raro Pero a nada yo le paro No tengo todo algo No tengo ese caro Que es pa' ti si es caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Y ser feliz Y ser feliz nunca me ha salido caro Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Y con nadie me comparo Yo le llego y normal Me miran raro Pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo creo que soy caro Yo siempre a ti soy caro Yo también soy feliz Oye No sé qué me ama Yo también soy feliz Me paso todo el día pensando en ti, y que tu recuerdo no me deja vivir, y cuando cae la noche suena el celo, y como te acostumbres los contextos, aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciéndote correcto. Lo que tú estás grande y estás madura, pasan los años que tú estás madura, y cómo te curas, que no estás de tortura. Lo que tú estás grande y estás madura, pasan los años que tú estás madura, y cómo te curas, que no estás de tortura. Esta gente me pregunta que soy media maniática, me te lo veía como que sos una maquina el pelo. Y aunque aguanta cualquier diluvio que hacía, eso no es tinte de farmacia. Trabaja, porque ella queda contenta, y eso que tú tienes mami huelando a puertas. Se rompe ya un novio, pero ya es obvio que desde que mi mujer se le derritió por los retos. La vida después, ella no bebe más grande, a ella le gusta el rosé en la mansión de escuadra. La chamaquita no quiere, ahorita ella me pide ahora. Por aquí, por aquí, por aquí, señorita esta chamaquita, no se limite, ella se cree señora, y comiencen la desquita. Pero no te llamo, yo lo tengo. El chanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.